MENOS MAL QUE NO SE NEGARON A DARME LA CARA AHORA QUE SON GENTE IMPORTANTE, ¿NO? Y QUE ESTÁN LLENOS DE PLATA. Oiga, yo tan buruta creí que todo lo que ustedes decían eran embustes, pero no. Miren la casa que tienen. Si así es por fuera, me imagino cómo será por dentro. ¿Qué se le ofrece, doña Hortencia? No me diga que solo vino a admirar nuestra casa. No, claro que no. Es que yo vine a ver si ustedes me colaboran. Es que necesito que esos muchachos regresen a la casa. Tú ven que Pilemono y yo ya estamos muy viejos y el trabajo en el mercado es muy duro. Yo necesito que ellos regresen. Bueno, pero eso es una decisión de Manolo y Miguel. Son ellos los que tienen que elegir con quién quieren trabajar. ¿Cuál ellos? Ni que ocho cuartos, no señor. Ellos tienen la obligación de regresar. Ustedes tienen que despedirlos porque no les pueden dar más trabajo. Ellos tienen que volver a la casa. Pues los sentimos mucho, pero aquí el administrador soy yo. Y el que decide a quién contrata y a quién despide es Juan Reyes o faltaba más. Pancho tiene razón. Además, son muy buenos trabajadores y nunca hemos tenido problemas con ellos. No hay por qué despedirlos. Ah, ¿sí? ¿Y qué? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es que tienen la palabra divina o qué? No, claro. El que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta, ¿no es cierto? ¡Parran de levantados! Mamá, deje el escándalo. ¿No le da vergüenza estar quitando en esa forma en una casa decente con gente respetable? Ay, ¿cuál gente respetable? Si los conocí todos muertos de hambre como las ratas. ¡Más respeto, doña! ¡Pera, doña! ¡Más respeto! ¡Ya, mamá! ¡No se busca problemas! ¡Y el semejante espectáculo que está dando! ¡Contrólese! ¿Qué van a pensar los demás? ¡Ay, a mí no me importa lo que piensen! ¡Ustedes tienen que regresar! ¿Ah? Mamá, deje de ser cerca. No vamos a regresar al mercado. Nosotros estamos muy a gusto aquí. Los reyes son muchísimo mejor patrón que ustedes. Y así se revienten, no nos movemos de aquí. Ya los escuchó, doña Hortensia. Los muchachos se quedan a trabajar en nuestra hacienda. Mal agradecidos, claro. Después de que su papá y yo nos reventamos el lomo para mantenerlos, ahora sí nos vienen a pagar con las patas, ¿no es cierto? ¿Y todo por qué? Por quedarse aquí al lado de unos nuevos ricos. ¿Es que se le olvidó de dónde vienen? ¿Se les está olvidando? ¿O qué? ¿O también se quieren levantados? Es que no parecen mis hijos, sino mis peores enemigos. Es que no hay derecho a que nos abandonen. ¡No, señor! ¡No hay derecho! Ya tampoco, mamá. Cállese que nos está haciendo quedar como un cuero delante de todos. Dejé la cantadeta, pero es una vieja loca alborotada. ¿Qué? ¿Tú hay vieja loca? ¡Vaya, tú me respetas! ¡A ver si la vieja loca es de ella! ¡Aquí! ¡Cállese que no se lo mató! ¡Ya, tranquila! ¡Que vas a ir! ¡Cállese, mamá! ¡Cállese! ¡Cállese, mamá! ¡Cállese! 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 No, 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 señora, tranquila, tranquila. Yo no soy la persona que usted cree, no se asuste por mi culpa, tranquila. ¡Cállese! ¡No me voy a hacer nada! ¡No! ¡No! ¡No me voy a hacer nada! ¡Ay, mamá! ¡Ay, pasó, mamá! ¡Mamá, pero! ¿Qué le pasó, mamá? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó? ¡Ahora se nos fue la vieja! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Un besito con agua! ¡Mamá! ¿Se va a morir mi mamá? No sé, hombre, no sé. Mi mamá está muy pálida, está muy mala. Yo creo que está en las últimas, Manolo. No le va a pasar nada. Dejen de decir estupideces. Yo creo que lo que necesita es un médico. A ver, ¿para qué? Si hierba mala nunca muere. Parece que está volviendo encima. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ay, Dios santísima! ¡Perdóneme, Lidia! ¡Perdóneme, sí! ¡Perdóneme! ¡Yo no le quería hacer daño! ¡De verdad! ¡Yo no sabía qué iba a pasar esa noche! ¡Yo no me he imaginado! ¡Yo no lo sabía! ¡Yo no lo sabía! ¡Perdóneme, perdóneme! Señorita, por favor, márchese. Mi mamá está muy impresionada. ¡Ya, mamá! ¡Mamá, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmese! ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿De qué habla su mamá? ¡Dígame a qué noche se refiere! ¿Qué está pasando? Después le cuento, Juan. No se preocupe. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué no me sacas de aquí? ¡Rápido, cálmese! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero seguir más! ¡Mamá! ¡Al lado del fantasma! ¡Lidia! ¡Usted sabe por qué! ¡Yo no quiero seguir aquí! ¡Ya cálmese! Tranquila, tranquila. ¡Ya respire, respire! ¡Tranquila! ¡No quiero sáquenme de aquí! ¡Tranquila! ¡Lidia me sane! ¡Cállese, mamá! ¡No me vaya a atormentar! ¡Dios mío! ¡Que no me vaya a atormentar! ¿Cómo siguió la señora? No le pasó nada grave, ¿verdad? Tranquila, ya se recuperó y la llevaron a su casa. Yo creo que ahí iba a estar bien, no se preocupe. Se impresionó mucho cuando me vio. Y me siento muy mal porque fue por mi culpa que se puso así. No se preocupe, señorita Rueda. Usted no sabía cómo iba a reaccionar esa señora. Siento mucha pena por ella. Y me impresionó tanto verla así. Sí, pero será mejor que la olvide porque usted no tuvo la culpa. De todas maneras, yo quería pedirle un favor. ¿Por qué no deja de vestirse como Livia? ¿No cree que ya es suficiente con el parecido que tiene con ella? Fíjese, mis hermanos y yo nos sentimos muy impresionados. Juan tiene razón. A mí hasta a veces me dan ganas de decirte Livia. Sea como sea, usted es Ruth. Ruth Uribe. Nosotros, nosotros queremos seguir viéndola como la persona que es. Gustosa, ocuparía el lugar de Livia. Nunca volveré a ser la misma de antes. Mucho menos después de que me enteré de toda la verdad. Esa endemoniada. Esa endemoniada regresó de los profundos infiernos. Y regresó. Y regresó para... para arrastrarme con ella. ¿Qué brutalidad les está diciendo a mi hija? Reaccione. No, no. Es que el fantasma, el fantasma de Livia Reyes, el fantasma de Livia Reyes regresó para darme una pelotera. Para darme una pelotera por lo que sucedió esa noche. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no.